Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Yo estoy muy contenta de estar aquí una vez más con un nuevo video. Hoy vamos a ver la segunda parte de cómo comenzar a cantar. Yo soy Ceci Suárez y recuerda que aquí vas a aprender a cantar, así que suscríbete y dale click a la campanita para que YouTube te notifique y no te pierdas ningún video. Si quieres que te escuche cantar, únete al grupo de Facebook. En la descripción te dejo los links. En el video anterior vimos lo primerito que tienes que hacer para empezar a cantar y te di varios videos de cada tipo de ejercicio. En este video vamos a ver de la misma forma varios tipos de ejercicios con sus ejemplos. Si no has visto la primera parte, te recomiendo que la veas porque es lo primero que debes de hacer y te la voy a dejar por aquí. Si tienes alguna duda, alguna pregunta o algo que no te haya quedado muy claro, déjamelo en los comentarios. ¡Vamos a empezar! 4. Ejercicios preparatorios Estos son los más divertidos y con ellos nos damos cuenta si de verdad te quitaste la pena antes de cantar. Los ejercicios preparatorios son buenísimos. Funcionan como ejercicios para sacar la voz, para aprender jugando, para explorar y descubrir todo lo que puede hacer tu voz. Y también funcionan como un previo y súper rápido calentamiento vocal para comenzar a cantar. Así, jugando y sin pensarlo demasiado. No, 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 no. No, 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 no. 5. Ejercicios de aire y sonido. Ahora sí, ya estamos listos para vocalizar. Y la vocalización comenzaremos con ejercicios donde estaremos trabajando con aire y sonido a la vez. Esta es la manera más fácil de entender cómo es que se canta con aire. 6. Ejercicios de vocalización, las vocales. La vocalización es el entrenamiento de la voz. En la vocalización se va trabajando la afinación, el ritmo, el registro y la colocación de cada una de las vocales. Las vocales se trabajan en este orden. I, E, A, O, U. Y para esto puedes seguir todo el curso de canto lección por lección. Aquí terminamos voces intermedias. Vamos a unir el aire y el sonido con la vocalización. Trabajaremos con cachetes inflados. Y una I. Aquí terminamos voces agudas. Y hoy vamos a trabajar la presión de aire, la afinación y la colocación. Todo lo trabajaremos en uno solo. Con R, I. R, I. Como puedes ver, estos son ya completitos los pasos que debes de seguir para comenzar a cantar como todo un profesional. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho. Dale click a la campanita. Y aquí te voy a dejar más videos para que sigas aprendiendo. Y todos nuestros canales para que te diviertas y te suscribas. Yo soy César Suárez. Gracias por siempre. Bye, bye.